¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nosotros. Bienvenidos a todos a la presentación. De hecho, esta presentación del reto la hemos trabajado en conjunto con 3 egresadas de la especialidad de UX de Laboratoria Perú. Nosotros somos Banco Pichinche Ecuador y en este caso representamos al centro digital, específicamente al team de Banca Móvil. Un poquito para hablarles sobre el app. Nosotros somos relativamente nuevos. Nacimos hace aproximadamente un año y medio y al día de hoy, con un millón de usuarios, somos el app financiera mejor calificada del país. Como dato, en el app al mes se realizan aproximadamente 4 millones de transferencias directas y 630,000 interbancarias. Además de eso, alrededor de un millón de personas comentan los motivos de sus transferencias en el hub de transferencias que tenemos. Pensando en esto y en la contextualidad por pandemia, también avizorando las fiestas de Navidad y fin de año, en que muchos de nosotros lamentablemente no podremos estar con los que queremos, propusimos el siguiente reto. El reto trata acerca de ofrecerle al usuario una nueva forma de transaccionar, donde pueda manifestar con un regalo o una donación un sentimiento a través de una transferencia virtual. A continuación, les dejo con Sonia para que pueda explicarles un poquito sobre la solución. Quiero presentarles a Mario. Mario vive con su familia en Quito y su mamita Ariana vive en Guayaquil, a 421 kilómetros de distancia. Ellos, al momento que inició la pandemia, no han podido verse. Y ahora, con las fiestas navideñas, están muy pendientes el uno del otro, pero se mantienen distanciados. Porque al igual que Mario, y como todos nosotros, estas Navidades van a ser una Navidad diferente debido a la pandemia. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para enviarles nuestro cariño a esas personas queridas a pesar de la distancia? Bueno, Mario halló la solución. Su esposa le contó que había visto una funcionalidad nueva en la app de Banca Móvil Pichincha, donde además de poder hacer una transferencia, podría convertir esta transferencia en un regalo. Así que quédense con nosotras que les voy a mostrar cómo Mario puede hacer esto. Ingresó a la app de Pichincha, ingresa al botón de regalar. Selecciona la primera opción porque ve que puede regalar a las cuentas Pichincha, regalar a otras cuentas o regalar a personas que no tienen cuenta bancaria. Ingresa a la primera, selecciona celebraciones, va a la opción de Navidad, selecciona la imagen que más le gusta y entonces puede editar un lindo mensaje. Feliz día, mamita. En esta ocasión, ahí no lo veo muy bien. Bueno, le da a continuar. Si quieres, lo leo por ti. En estas fiestas y a la distancia, quise enviarte un pequeño regalo para decirte cuánto te quiero. Cuando todo esto pase, nos daremos un abrazo. Perfecto. Continuar. Pone la cantidad. Escoge el beneficiario de sus contactos. Le da a continuar. Revisa la vista previa para que todos los datos estén correctos. Le da clic. Y entonces espera la recepción de la confirmación. Le envía el compartir a WhatsApp. Selecciona esta opción y su mami por fin puede ver la opción. Entonces, su mami va a sus movimientos para poder observar cuáles son los movimientos de Banco Pichincho. Y se da con la gran sorpresa al entrar a sus cuentas de que hay un regalo sorpresa. Le da clic a descubrir y ve un hermoso GIF que le muestra que ha recibido 100 dólares de parte de Mario para que pueda comprarse lo que ella desea y decida darle las gracias. Por medio de un lindo sticker diseñado por Pichincha que se ha enviado nuevamente a la aplicación de WhatsApp. Mario decide enviar otro regalo e ingresa a la opción de otras cuentas. Quiere enviárselo su amigo César nuevamente a Navidad. Selecciona la imagen. Elige un mensaje. Le da a continuar. Pone el monto. Pone la opción de la cuenta de su amigo. Le da a continuar. Revisa y le da OK porque ya todos los datos están correctos. Y nuevamente espera la confirmación de su servicio, de su envío, perdón, y le da a compartir imagen. Envía esta imagen por WhatsApp. Su amigo ve el mensaje y le da clic a la imagen. Y recibe nuevamente el envío. De toda esta propuesta, lo que más nos encanta es que podemos conectar aún más con las personas a pesar de la coyuntura. Además, es sin restricciones. Hemos tocado dos flujos sumamente importantes. Uno es que pueden hacer este regalo por transferencias y otro también por retiro sin tarjeta desde cualquier cajero ATM en el Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.